La casa verde podríamos ganar La casa verde podríamos ganar Nos cagarán el tiro antes Vamos, vamos, vamos En la otra escuara, escuchen, en la otra escuara vaya ganando No, 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 no En la dos pisas se arrollaron No, 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 no No, no, no No se dejen de contante del PvP Evidentes en hielo, a la izquierda viejo Se están dejando descontar man Al pedo se están haciendo descontar gato Rompan hielo, rompan hielo Rompan hielo a la izquierda No lo dejan avanzada, rompen hielo No tienen todo Baje uno, baje uno, 270 Remazo, remazo Baje uno Rompan hielo Guígalo, guígalo, guígalo Quígalo, guígalo, guígalo Le estoy aguantando al de PIXO Ejito, está muriendo Usted me está disparando Usted me está disparando, soy yo, esto soy yo Esto soy yo, el derecho soy yo, man Se tiene que ganar esto Queda gente, queda gente todavía Decí que hay gente arriba A través de la antena viejo Baje otro, baje otro Entro, 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 entro Entro, 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 entro La L, la L, vamos Se ayuda No hay quien está atrás, ¿quién me disparó? Eso, 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 viejo Vamos a rullar esas cuadras de acá, boludo Vení, vamos a rullar, sí, sí Están rullando la L, la L Están rullando la L, la L Me bajé a uno y a otro Vamo, vamo, vamo Y si estaba yo solo ahí, contra dos de gueto, ato Estaba solo Le rompí todo el casco Vale, 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 vale Cómo no, cómo no Tengo el ping mal, amigo Guarda, guarda No, me bajó uno de atrás No lo vi Ese, ese, toma un tiro, toma un tiro Toma un tiro, toma un tiro Vamos, Black, lo trae adelante La escuadra está ahí, a tu... Está haciendo senda de madera Para la L, está ruteando Deja rematar, ¿qué? Hay más de uno, vivo, boludo No, si, si, si No, quedaron una banda, quedaron una banda No, no hay que cortarme una banda, boludo No, amigo Queda una banda de vivos, ¿qué onda? No, no, quedan dos de ellos, creo No, no, no Quedan dos de ellos, creo Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Uno solo Bueno, la hacen, la hacen Ayúdale, ayúdale, ayúdale Ayúdale, ayúdale Bien, bien, bien Yo pensé que quedábamos Bien Oye, boludo, yo pensé que quedaba re poca gente Dale, 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 dale Se están quedando, amigo No se queden 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 Pasen a arrullar, pasen a arrullar de una, dale Amigo, yo ya estoy acá Pállame Pállame Me rompí la cabeza al otro Amigo ¡Nadie arrullea! Paran, pa' el muro Le quedaron todos Tocque No, amigo Bueno, bien, miren Concentra el c*** Se volé la cabeza, bueno Se me pega toda la pantalla, amigo, tanta gente Dale, baja otro Bascú, uno, dos No, me guiaron Me está pegando de lejos, me bajaron, boludo Samu se bajó a vos, porro, acá Me callaron, boludo No, amigo No, amigo Seguieron todos los que ríos No, amigo, no, no Nadie arrulló, avanzaron conmigo No, ay, 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 espere, espere Hagan silencio Yo, yo iba solo Último iba, último Y llegué primero que estaba arrullado con dos paredes No tenía más paredes, bajé uno Al otro le rompí 123 en la cabeza Y no tenía más paredes, y no tenía ningún compañero cerca No, no, yo me fui No hay que arrullar, pero no saben arrullar, boludo No, yo usé los siete hielos Y no avanzó nadie Si hubiera estamos los dos a la L, había capaz que hay 5 o 6, boludo A la L, a la verde Yo me encontré los 6, bajo uno De nivel y arrullar verde A la firme que arrullaron Se hicieron tumbar de rápido, man Pongan la pared para ir al medio Paredes para que salgan Dale, que ya están en la casa de barriles Yo me quedé sin paredes, puse las paredes Son dos, veo ahí Le volé la cabeza a uno Le clavaron paredes Hay gente de biblioteca, hay gente de biblioteca Vamos, derrullemos la biblioteca primero Van a retroceder y ganar, desnivel el ojo Por la derecha, primero la derecha Tranqui, tranqui, tranqui Por la nada Yo ese barril reviento No, no se pueden bajar como granada, amigo Tranqui, tranqui, tranqui No podemos luchar, aguanten, aguanten Aguanten, aguanten Dejen que gasten todas sus granadas Dejen que gasten sus granadas Aguanten, aguanten Aguanten Piso Por izquierda Por izquierda Más queda una Por izquierda Por izquierda No, boludo, me dispare a mí Me estás disparando a mí Black, ahí dejé a dos de blanco un tiro Una Espera, espera, que hicimos una banda No Buena puni Black cayó a los puni Tiene bajo uno y los otros Bien, 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 bien No, perfecto No tengo otra No tengo para ahí, no tengo para ahí Te lo juro, no tengo para ahí Cuidado Black Hay una que a los giros, eh Hay una que a los giros No tengo para ahí, no tengo gotiquín Comple el pecho con M10 No sé antes, contale Cuántos tomamos en contra de rápido Cuadra de puni Lo curo, lo curo, espera Dos La cuadra de puni Dos No, la mía dos La otra Yo tengo gotiquín Listo, cuatro, cuatro Acá, están acá Acá, están acá Cuánto, cuánto queda No se armoñen, perro Hace bueno Hace el nivel, eh Hace bueno al otro Hace otro, bajé otro, bajé otro Andá blanco, boludo Bueno, perro, bueno Sí, estoy agarrando No, no, no Yo miro por poche Cuando hay un rullán Cuando hay un rullán Ustedes avísenme para ir rapidito Y yo los espaldeo a todos ¿Dónde? ¿Dónde? Uy, fuck, ¿dónde te dieron? Vamos a bajar un poquito más, eh Vamos a la derecha, a la derecha Está atrás, atrás, atrás Nadie, Julio Camper Salón de ahí, salón de ahí, salón de ahí Salón de ahí, están atrás, boludo Está de Dios Camper, boludo Sí, están atrás Sí, están atrás Nadie, están mirando Camper Nos agarraron de ahí, la mía Bajé, Julio Bajó con puni, bajó con puni Sí, van a estar bien entonces No, no No estamos traes muchos punitos Van acá Nos estás en chaleco Vaqué una, boludo Vamos a ayudarla, tipo Si no, salen a un bonito Llegito, empieza a ayudarla a la escuela, eh Escúchale, estoy pegando y todo Para la escuela, para la campa ¿Cómo no la descubrí? No, amigo Vájulo, Vájulo Vájulo, 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 muchaca Atrás, 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 atrás Se bajé a dos ahí Se bajó dos pulsos acá Se cerraron No molesto hielos, no molesto hielos ¿Los bate Kelly? ¿Qué es Sean? Escuchá, ¿quién es? ¿Quién es de atrás? ¿Cuál es de atrás, eh? De la verde Tengo tres, tengo tres ¿Cuál es de la verde? Uno solo No, el launcher No, amigo, el coño ¿Dónde se vieron? ¿Dónde están? ¿Cuántos quedamos a nosotros? ¿La escuadra de Punín? Dos 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 Es que tengo todo el ping horrible ¿Cuántos son? ¿Cuántos quedan? Estoy solo, estoy solo Listo, somos 6-5, lo hacemos, 6-5 Júntense, júntense Hay que juntarnos, hay que juntarnos, man ¿Dónde? Ah, biblioteca de... ¡Sesenta y cinco! ¡Sesenta, la concha! Ya Pero depende del lugar donde estés Todos los números son distintos No, no es otro Biblioteca, biblioteca, biblioteca Ahí está Pongan pared, Luché Pongan pared, Luché ¡Revienta la pared, man! ¡La puta madre! ¡No pueden reventir una pared, loco! Dale, están corriendo, están corriendo, dale ¡Dale! ¡Dale, Dios mío! ¿Qué nos revienta la pared? ¡A mí, no nos revienta! ¡No, no, no! ¡A mí! ¡Pongan pared, Pony! ¡Estás ahí! ¡No te vienes! ¡Está en biblioteca! ¡Esaqué la cabeza a uno de nuevo! ¡Ellos agazan a Punín! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Tiene zona! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Dale, bajé uno aquí, dale ¡Están dos tocados, dos tocados de gueto! ¿Tú verás, Akeli? Vamos, bajo uno, creo Sí, 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 buena, buena, buena Se gana Por la derecha, Pony Por la antena Por la derecha, Pony Tomá, buena, perro Hay uno, hay uno, es vivo, me parece, allá, atrás del cartel Hay uno, atrás del cartel Son yo, estoy yo Son tres contra dos, creo Yo estoy solo Él está vivo Yo estoy vivo, estoy vivo Espera, acá, 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 acá Acá, 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 acá Tiene uno, tiene uno, tiene uno ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Así me gusta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, la puta madre! ¡Qué bien jugado! ¿Vieron que tranquilito se puede? ¿Qué es el hijo de puta? No digas 60 ¿Qué es la biblioteca? ¡60, dice, boludo! ¡60! ¡Vame, ponele biblioteca, dos marías!